Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a suite cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo descargar game 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 plugin y game buster plus porque me lo han estado pidiendo mucho en dos vídeos anteriores que he estado haciendo de cómo configurar game plugin y la otra es cómo quitar el lag de free fire que es por medio de game plugin pero en realidad no enseño exactamente cómo descargarlo cómo encontrarlo y aquí te voy a enseñar con este tutorial exactamente cómo descargarlo bueno sin más spam nos vamos con el tutorial nos vamos a ir y vamos a buscar para descargarlo directamente no te tienes que meter a ningún lado más que la aplicación de samsung a la galaxy store nos vamos a meter a la galaxy store que es directamente de samsung ya que estamos ahí le vamos a dar a la lupita y le vamos a poner galaxy digo le vamos a poner game plugin perdón game plugin aquí sale como ven sale de una y lo vamos a descargar descargando y vamos a esperar a que se instale que amigos ya que está instalado nos salimos de aquí completamente no y vamos a buscar la aplicación como siempre yo la pongo en la pantalla principal al lado de la aplicación que lo voy a usar que en este caso es free fire game plugin y lo abrimos ok esta es la parte importante del vídeo que es el que va a hacer que tu celular corra mejor el que se quite el lag el que vaya más fluido el que puedas levantar mira todo ese rollo que es descargar game booster plus el que hace todo el relajo no es game plugin game plugin es como una aplicación que sostiene todas las aplicaciones que vas a usar en el juego pero el que hace el trabajo se llama game booster plus pero aquí me sale la opción de descargar alguno no le sale así es que les voy a enseñar cómo descargar esa aplicación directamente para que ustedes no tengan problema para descargarlo ok nos vamos a ir otra vez a la galaxy store por lo visto no aparece directamente en la galaxy store si le ponemos game booster plus no aparece no sé por qué no aparece debería de aparecer pero este lo vamos a buscar directamente por aquí te sale la flecha descargar si a ti no te sale la flecha descargar y te sale una como para tildar significa que ya lo tienes instalado pero a todo les tiene que aparecer una flecha para descargar solamente le damos en la flecha para descargar y te manda automáticamente a la galaxy store a descargar miren aquí está game booster plus esta es la que vamos a descargar le damos en descargar e instalar ella está instalado esta es la aplicación esta es la aplicación más simple más importante que tenemos que usar ya nos salimos completamente de ahí y ya está instalado como sabemos que ya está instalado porque nos sale en game booster plus la opción para activarlo nada más lo tildamos tildamos de este lado donde sale así para recorrer el botoncito y con eso ya queda activado game booster plus te explico si a ti ya le intentaste hacer como te dije y no te aparece game booster plus significa que tu celular no es compatible con game booster plus porque no es compatible si tú tienes un android de 10 este android 10 para arriba y aún así no te sale game booster plus cuando le das aquí a descargar es porque samsung lo implementó me parece no estoy seguro pero corríjanme las personas que me están mandando en la caja de en la cajita de descripción te dejo el indirecto para que descargues game poster plus ok solamente va a ser un enlace como este solamente bajas game booster plus le picas y automáticamente te lleva a descargar game booster que es la aplicación que se necesita la más importante la que va a hacer que el celular corra bien no lo busques porque no lo vas a encontrar si con este link tú no no te aparece significa que no te va a aparecer porque es que samsung solamente lo implementó para sus procesadores que traen exynos para los para los celulares que traen procesador exynos que el exynos es procesador directamente de samsung me parece que el mediatek también lo implementó no estoy seguro por favor déjenmelo en la cajita de información pero hagan de cuenta que tuvo un problema un error su procesador y quisieron corregirlo el procesador es que no aguanta el juego se laguea no levanta mira todo ese problema traen los procesadores directos de samsung que son los exynos y quisieron corregirlo poniendo esta aplicación entonces si tú tienes un celular inclusive como el mío que es una 30 pero snapdragon el snapdragon no tiene esos problemas porque su procesador es muy bueno entonces no lo implementaron este si no te aparece a ti ni lo busques es para arreglar un problema ya no lo puso para ayudarnos lo puso como que para arreglar un problema de su procesador no 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 aparece cracks directamente no aparece aquí está tu respuesta de hecho no me aparece ni a mí el link tiene que estar directamente en game plugin recuerda para descargarlo tiene que salirte aquí tiene que ponerte la flecha de descarga de game buster plus si no te aparece significa que tu celular no ocupa esto si tu celular no ocupa esto es porque es un snapdragon o es un mediatek pero si es un exynos si lo ocupa y por eso te va a dar la opción de descargar ahora te enseño rápidamente cómo lo configuras es la mejor la mejor configuración lo activamos y le ponemos en configuración pero nos empezamos tantito para atrás y le ponemos aquí directamente ok me configuración y subimos esto lo que en personalizado este te va a venir como en 70 70% lo que tienes que hacer y la mejor configuración que yo te puedo enseñar no le intentes con ninguna otra configuración ni en personalizado ni en ahorro de batería ni en equilibrio ni en fps es al máximo ni calidad es en personalizado y lo vas a poner todo al máximo porque todo al máximo porque hace que corra más rápido el celular hace que se vean mejor los gráficos hace que te muevas más rápido levantes más rápido la mejor configuración pero lo vas a usar al máximo y a la hora que te metas el juego lo vas a jugar en suave si a ti ya te está dando problemas en calidad máxima no lo uses en calidad máxima úsala en suave y me lo vas a agradecer vas a levantar mira rapidísimo el celular va a estar más rápido la sensibilidad va a ser más rápida así es que todo al máximo menos brillo brillo no lo vayas a activar es fps es al máximo calidad de gráficos al máximo y opciones de rendimiento al máximo si tú disminuyes calidad de gráficos o alguno de estos vas a notar que la sensibilidad se disminuye que es más lento que se ve un poquito más mal pero no te ayuda absolutamente para nada ponlo todo al máximo y jueguen suave y no se te va a laguear más bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos en un próximo vídeo bye